La congresista María Elvira Salazar respondió a un reportaje publicado por América Noticias sobre cientos de cubanos que piden regularizar su estatus migratorio y les envió un mensaje. Mario Pentón con los detalles. Mario, adelante. Hola, sí, ¿qué tal? En respuesta a un reportaje hecho por esta casa televisiva, la congresista María Elvira Salazar envió un mensaje de aliento a los inmigrantes cubanos. Yo estoy plenamente consciente de lo que están pasando cerca de 300.000, 400.000 cubanos que tienen la I-220A. Entiendo muy bien que la I-220A no termina en nada. Ese grupo de gente no se puede acoger a la ley de ajuste cubano. Entraron y después cuando se les acaba el permiso ya no saben qué van a hacer porque no tienen un camino seguro. Por eso yo personalmente le dije al secretario de Homeland Security, al señor Mallorca, cubano-americano por cierto, que entienda que a esta gente hay que darle una respuesta. La congresista federal por Florida, María Elvira Salazar, aseguró que está en conversaciones con la administración Biden para que miles de cubanos con permiso de I-220A en Estados Unidos puedan acogerse a la ley de ajuste y termine su limbo migratorio. Yo estoy en eso. Entiendo perfectamente cuál es la necesidad y estoy segura que con el favor de Dios vamos a poder lograr que ustedes se acojan a la ley de ajuste cubano como han hecho millones de cubanos antes de eso. Los Estados Unidos merece este sacrificio y merece que ustedes, los que entraron con la I-220A, se porten bien, sigan las reglas y se conviertan en ciudadanos prósperos y dignos y decentes de esta gran nación. La congresista reaccionó así a un reportaje de esta casa televisiva que mostraba a cientos de cubanos manifestándose este fin de semana frente al restaurante Versalles en Miami pidiendo la regularización de su estatus migratorio. Me afecta porque personalmente la corte de asilo me la han aplazado unas siete veces. Ahora, el día 25 de abril pasado, tuve corte de asilo por fin y tuve que ir sin abogado. Yo entré en el 2017, estuve ocho meses detenido en BTC aquí en Pompano Beach y me dieron una fianza de 15.000, claro, no podía pagarla. Entonces, ya esperé mis tres cortes ahí, tuve mi miedo creíble, me dieron un parol, pero no me soltaron nunca. Y ahí me hicieron mis tres cortes y un juez me dio la deportación final. En 12 días me mandaron para Cuba, llegué a Cuba y salí corriendo para México. Estoy aquí apoyando a mi esposo que salió con una I-220A y aquí apoyando, no solo a mi esposo, sino a todos los cubanos que salieron con I-220A. La I-220A es un estatus que requiere defender un caso de asilo político, algo muy difícil. Bien, hay un caso que se llama el Matter of O, que es un caso que fue escuchado frente al BIA, el Board of Immigration Appeal, que dijo básicamente que no importa el documento que la persona le es entregado, lo que importa es la autoridad legal bajo la cual la persona es liberada. Por tanto, nosotros estamos argumentando, muchas personas están argumentando, muchos abogados, que la I-220A es un parol. Algunos de los presentes le agradecieron a la congresista por su labor a favor de la comunidad migrante. Yo, ante todo, quisiera agradecer a María Elvira, porque es la única que siento, aparte del abogado, pero así de los políticos, así más arriba, que nos ha apoyado. Los I-220A fuimos admitidos, nos dejaron entrar, fuimos impresionados, cumplimos todos los requisitos porque somos un parol. Y por supuesto, desde aquí continuaremos informando. Yo soy Mario Pentón, queden con muchísimo más en el estudio.